Al ritmo de los barrios El más sabroso Miguel Martínez Venga la cuina Marisol Antinoco Forever Antinia, San Mateo de Vieja La aniversario de los chútanos El 14 de abril Samurai Betos Boy Versace Descarga Colombiana Invita el Chimpa De González a California Para el gaso y el tanque Y los chútanos ¡Sabor! ¡Brillan en divas del sabor solidario! ¡El famoso Daxer! ¡Chamajos Caribe! ¡El más sabroso! ¡Ya lo dijo el mismo, lo comprimo Marimela! ¡Caca! ¡Para todos los cacorros! ¡Bogos de los locos! ¡Anunciando! ¡Le duele que le duela! ¡El famoso Ramos y el cholo novedoso! ¡Parepíctor hasta San Lorenzo! ¡Pueblo famoso! ¡Oye! ¡El más sabroso! ¡Mapirín! ¡El más sabroso! ¡El más sabroso! ¡Val famoso Drofes Amor Elisa! ¡La gente de San Gregorio Alzompa! ¡San Mateo con ala! ¡Cierra con el gelito! ¡Sabe la copia! ¡El más sabroso! ¡Vamos a ver el escucha! ¡Samos Jame de Espuma por un subir y subir! ¡Ya estamos arriba para que presumir! ¡No está ya con ti sabroso! ¡Para el chico Samurai! ¡Sabor Getty! ¡El cachorro Cholita Chucho Mix! ¡La pequeña Samurai! ¡Oti sabroso! ¡El más sabroso! ¡Vale el famoso Pillo Su Hermosa Chiquitihuau! ¡Va a la Zucanal del Zodita! ¡Va a Luidad del 99! ¡El Barrio Bravo! ¡Analco! ¡Vale Gato el Pequeño Ángel El Puda! ¡Juay! ¡El Maldito! ¡Vale el Chino, el Milo y el Chamaco! ¡El Mascarita! ¡El Paquito! ¡Con Chopipis! ¡El Chica! ¡El Luis! ¡Va a la banda sabrosa del Barrio Bravo! ¡Del alto! ¡Eso chulo! ¡Todo chulo del alto! ¡El más sabroso! ¡Vale el Solín, Vivo, Chiquilín! ¡El Tescón y Calimán! ¡Va a la Búber en Rol Las Budas de la Libertad! ¡Va a la Ibona y Zamora el Arroyo para el Coma! ¡El Piloto! ¡En Cana! ¡RTC! ¡El Salta Broto! ¡Vamos la Mujer Dormida Diablos Pachito! ¡La banda! ¡Va a la Reconocida! ¡Sampadour de Del Monte! ¡La banda Maldita Pachito! ¡Malditos! ¡Chachachachakira! ¡Samora Esmeralda! ¡Su Pequeña Merediz! ¡Maldita Nilla! ¡Perro, Chiquita, Rata, Vigigo, Cachimbas! ¡Hasta la Victoria! ¡Desgraciados Pachito! ¡El más sabroso! ¡Vamos la Aida! ¡Dimas del Sabol Solidero! ¡Brilla Ared! ¡Joni, Chico, Lucini, Ví! ¡Diña de Futuro, Artilla! ¡Ati Diablo, Moreno! ¡Yogo, Miles, Blues! ¡Aleja de Toluca! ¡Jose, Lafea, Chico, Boxer! ¡Diña y Travieso de Chantipa, Potro! ¡Conocidos 13! ¡El más sabroso! ¡Vale, Chico, Moreno! ¡Y la Paz de Pocos fue el más sabroso! ¡Vale, Hermosa, Raquel, Su Pequeño, Santiago! ¡Tortillas, Torito! ¡Lambita! ¡Samorranita! ¡Mallines de la 25! ¡El más sabroso! ¡Vale, Casir y Pique, Tejeda! ¡Vale, Alito! ¡En el Barrio de Jesús! ¡Vale, Blanquita! ¡Ahí está Andrea, mi dama de negro! ¡Y el Pequeño, Ian Zahid! ¡Venga para el Toro! ¡Al ritmo de los Barrios TV! ¡Vale, Chico, Chucky! ¡A la Gares de la Carrega! ¡El más sabroso! ¡No tiramos puertos y esqueletos! ¡Llegan los Cacorros! ¡Pocos de los locos todos se quedan quietos! ¡El famoso Rambo! ¡Víctor, el Cholo novedoso! ¡Siempre contigo! ¡El más sabroso! ¡Sabroso! ¡Venga para la Vez! ¡Sabor Michel! ¡A la Gares de la Carrega! ¡Venga para la Lucha! ¡Voy Carlos! ¡De Choluna! ¡Para Pinegro! ¡El más sabroso! ¡Vale, Serra! ¡Ideales Trece! ¡Nety, Daniel! ¡Saraí, Daniel! ¡Vale, Barrio! ¡De Conclasito! ¡El más sabroso! ¡Vale, Lleguero! ¡Berre, Sierre! ¡Romeo! ¡Vale, Lleguero! ¡Vale, Lleguero! ¡Vale, Lleguero! ¡Vale, Lleguero! ¡El más sabroso! ¡Para Melito Ingobernable! ¡Adi, Jodanis! ¡Erica! ¡Para Esemanis! ¡Dalina Enfermera! ¡Mami de Mami! ¡Van a Choluteca! ¡Nos reportamos para Moicanos y Moicanitas! ¡El famoso Concholino! ¡Aquí en el cielo Inseparables! ¡De Choluna! ¡Bueno ya que la Escalucha Salcín! ¡Reverio Piña! ¡Bate y Leo Alfredo Pugetín! ¡El Pequeño Santi! ¡Veita! ¡Samates Cogoyota! ¡Mario Martínez! ¡Vincherana La Bruja! ¡Garecita! ¡Gatrisco! ¡Nico Samurai! ¡Jotis Sabrosos! ¡Jotis Sabrosos! ¡Jotis Sabrosos! ¡El más sabroso! ¡Nico Samurai! ¡Veita! ¡Para Carlos Salazar! ¡Para Sorrido Espartaño! ¡Veita! ¡Bébis y Valdonables! ¡De La Pacocha! ¡Cacahuates de Caleras! ¡La Dobleces! ¡Varegante de Miguel! ¡Vareluna Cheo! ¡Wantasma! ¡Varechimapén! ¡Ah, qué bonito soy! ¡El más sabroso! ¡Vare Pochito! ¡Y los Saraguetes! ¡Vare! ¡Contigo Miguel! ¡Víctora en el Estadio Pueblo Nuevo! ¡Isla Huerta! ¡Para Culelos de la Primera! ¡Siempre publicidad! ¡Nos! ¡Bien! 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 ¡Vare Lurial! ¡Santa Cruz de Bravo! ¡Siempre para siempre! ¡Con el más sabroso! ¡El más sabroso! Bueno, ya que les hice parables De Cholula La Hermosa Bella San Matías Cocoyotra La Doble R De Corazón Caluche Piña Boicanos de Cholula Vale, Quique y el Dorito Vale, el Robe Sabor Elisa El Inge Rodri ¡El más sabroso! Vale, Papi, Rina y Sabor Anita Esa de la Romero Para Cholula El Mateo Bongo pero locos El Cholo novedoso El famoso Ramos Y el Víctor Y algo tigo Hasta Isla Huaca Para Pichiquilí Y los chicos por él ¡Bien! 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 Vale, Hermosa Moni Vásquez Y su pequeña Camila Producción a la Gárgola Suscríbete Suscríbete Al Ritmo de los Barrios